Rafa Pérez canta Vallenato Con el labio mordido, dice Vieron que siempre ha existido Ahí ya te vas a casar mujer Y yo me quedo solito Este es el último día que me dejas Para dorarte en silencio Al fin se va a terminar mujer A mi hijo no me quiso Te tengo un pretendiente mejor Yo nunca tuve dinero Y tú me querías así Muy por encima del mar Me adorabas Pero tu gente vendió Tu amor a un precio que yo No alcanzaba Hoy me quiero despedir Deseando de corazón Que no sufras Que Dios te dé lo mejor Ahí no me verás nunca más Solo te pido pa' mí Please La despedida ¡Cántamelo duro, Arjona! Que tristes son las despedidas Mañana me voy de tu vida Por favor duerme conmigo esta noche Por favor duerme conmigo esta noche Y yo quiero que me regalen otra bullita a las mujeres Por favor duerme conmigo esta noche Por favor duerme conmigo esta noche Vieron que siempre ha existido Desde todas las perspectivas Gracias por ver el video Gracias por ver el video